Entra, 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 y pídeme perdón delante de él, no, él también lo engañaste, no, perdón, 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 ¿qué es lo que pasa? Ay, yo me voy a amar porque Dios que me empuja la mano, ¿qué es lo que pasa? Ay, ¿qué es lo que pasa? Estoy avergonzada, se lo tengo que contar y que le pida perdón a usted y a mí porque nos engañó a los dos, ¿con qué nos engañó? ¿Usted se acuerda que ella se fue para Cuba a fin de año, no? Sí, claro. ¿Y con papá? Con papá, con papá, el papá es comunista, chica. No, mentira. Mire, ¿qué pasó? ¿Con qué dinero usted cree que se fue para Cuba? Bueno, con el carácter que hizo, usted me lo explicó, sí. Ya me extrañaba que ese dinero no le alcanza, ella se hizo pasar por mí, porque somos igualitas, y cogió mi pasaporte y mi tarjeta de crédito, pagó el pasaje y se fue para Cuba. Guau, no, 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 no. Sí, sí me fui, sí me fui. No, 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 que no. Sí, 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 sí me fui. No, no, que no, que eso no se hace, señora. Claro que no. Tú sabes lo que es que yo dije toda mi vida, que yo jamás pisaría Cuba mientras Fidel estuviera vivo. Claro. Y ahora tengo que quemar el pasaporte porque queda como que fue María Rosa es la que fue, no Rosa María. Mira, que me dan ganas de hacerte así. ¡Mira, no! Pero señora, si no le he hecho nada. No le he hecho nada. Yo no te he tocado, Rosa María. ¿Usted sabe que usted lo que está haciendo es robo de identidad? Sí, robo de identidad. No, no. Sí, robo de identidad. ¿Y si no es de país? No, no. A ver, ¿por qué en vez de corrobarme la identidad para irte para Cuba no me la robaste para buscar trabajo? ¿Eh? A ver, a ver. ¿Descarada? Ella nunca ha trabajado, ¿no? ¡Jamás! Vígame, ¿cómo me dijo que se llamaba? Mirale. Señora Carlos Otero. Mire, Roberto Carlos, yo no puedo trabajar porque tengo una enfermedad terminal. ¿Terminal? Una enfermedad terminal. ¿Qué terminal? ¿Que tú te estás terminando? Ay, perdone, yo no sabía nada. Estoy enfermita de los nervios. ¿Qué tiene que ver eso con los terminal? Mire, como tengo moretones. ¿Qué moretones tú tienes, Rosa María? Mírenlo. No lo ve. Señor, usted no tiene moretones en el trono. Yo no le veo nada. No, porque usted no ve los moretones porque ella me los hace con el paisamiento. ¡Mírenla, mira! ¡Mírenla, mira! ¡Mírenla! ¡Mírenlo, mira! ¡Mírenlo! 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 ¡¿Qué empujón me dio?! ¿Qué empujón, señora? ¡ motivated! Yo no lo he tocado. ¿Lo ha tocado, señora? ¡Y me da otra implanta por vehículo. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo. ¡ wintera. Pero yo no la toco. Miren, me voy a ir presa por culpa de ella, yo no la toco. Es verdad, es verdad. Ganas no me faltan, pero me doy a mí antes de darle a ella. Mira, mira cómo será. ¿Por qué no trabaja ella? A ver. Cuéntale, cuéntale. No, yo no voy a hablar si no tengo un abogado. ¡Deja la gracia, chica! ¿Por qué cosa es esto? Porque ahora desde que está viendo telenovelas y películas, habla que si no tiene el abogado delante no va a hablar. Lo que me hizo en el edificio que me llamaron los desmantenimientos. ¿Qué hizo? ¡Qué vergüenza, Dios! ¡Uy! ¡Qué me dan ganas! ¡Mira la mamá! Te vas a ir para Cuba. No, para Cuba no. No, para Cuba no. ¿Para Cuba así? ¡Cacubo está malísimo! Sí, sí. No me lleve para allá. ¿Cómo ven lo que se llamaba? Carlos Otero. Mira, Carlos Otero. Yo conseguí un trabajito. ¿Me dijo el nombre bien? ¿Qué es lo que le dije? ¿Cómo le dije? ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que le dije? Así es como es. Roberto Carlos, Roberto Carlos. Mire, Roberto Carlos. Conseguí un trabajito en un elevador. ¡Mentira! Mira, un elevador. ¡Mentira! ¿Usted sabe lo que hacía? ¿Qué hizo? Se metió en el elevador del edificio. Se metió en el elevador del edificio. Y cogía y se ponía a subir y a bajar a la gente. Y le cobraba dinero. Sí. ¿Pero cómo le va a cobrar dinero la fecha? Porque para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Porque es para que la gente sube y baje sin dificultades. Pero le cobraste a Nosa María y eso no se puede cobrar. Sí, yo puse un cartelito. 50 centavos a los niños y a pesos los mayores. Pero... ¿A pesos los mayores? ¿Pero subir un elevador? Exacto, exacto. Decía que era para ayudar. Que era una propinita que ellos me dan. Porque ellos somos los que tienen que dar. Y no pasa sin trabajo. Y ya yo... ¿Usted sabe? Rosa María, la propina no se pide con un cartel. Por favor. Me tiene loca. Me tiene ameduzada. Me lo imagino. Mire, ya yo no puedo más. No puedo más. No me repitas lo que te digo. Mira. 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 ¡Ay, qué golpe! ¡Ay, qué golpe! ¡Ay, las mato! Señora, no se mueve así como es una matriusca. ¡Las mato! ¡Las mato! ¡Está dando una tremenda nochecita! ¡Está bueno yo! ¡Mire, ya! ¡Mire! ¡Le da un regalito! ¡Lo único que come es comida china y ve en televisión! ¡Ay, esto es lindísimo! ¡Esto es la... ¡Las galleticas de la fortuna! ¡Sí, porque los chinos se mete la comida y te traen por eso! ¡A mí la última galletica que me salió, me salió una buena! ¡Arreglen las uñas de los pies a los chinos, comida buena, venden ropa para Cuba! ¡Mira! ¡Están en español! ¡Están en español! ¿Qué es raro? ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Daisy, los pañales van el lunes, señora. Es un descanso. ¿Cómo? ¿Eso decía ahí? ¡No me diga eso! ¡No me diga eso! ¡No, no, no! ¡Daisy no importa! ¡Daisy no importa! ¡Daisy no importa! ¡Tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones! ¡Cállate! ¡Que vivan las comunicaciones! ¡Cállate! ¡Que no me cuentas! ¡Que no me cuentas! ¡Que no entren más! ¡No las quiero más nunca aquí en el estudio, ¿ok? Para no ser Omar Muinelo Pérez. ¡No las quiero más aquí!